Llorarán tus ojos, toma mi manuelo Que en tus ladrinitas se mire el cielo, se mire el cielo Que en tus ladrinitas, mi tareñita se mire el cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconden joyitas, ya no hay cuna, ya no hay cuna Se esconden todita, mi pareñita, ya no hay cuna Ay, ay, mi sueño es el volver de la vez Pero a la distancia me mueve el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar de mi talejita de mi querer ¡Venga! 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 Llorando pelo, tan negro y celoso No vuelvas de acuerdo que es muy pedoso, que es muy pedoso No vuelvas de acuerdo que es tan pedoso, que es muy pedoso Mi tupo que es tan pedoso, que es tan pedoso, que es tan pedoso Pero a la distancia me mueve el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar de mi talejita de mi querer ¡Venga!